Son muchos los esfuerzos en todos los ámbitos que giran en torno a la COVID-19. La ciencia, la tecnología, la salud, la cultura y la sociedad han unido sus fuerzas para desarrollar durante la pandemia proyectos que ayuden en la lucha contra una infección que sigue evolucionando. Iniciativas que dan vida a proyectos como este, enfocados en la educación y desarrollo científico alrededor de la medicina y el cuidado de la salud, con el fin de aportar y enriquecer al ejercicio comunicativo en nuestro idioma. El presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, maestro Gabriel Torres, recibió la noche del martes la distinción de oro Diosa Tlaui, Yolotia, Chicaguac, Hultich, por el proyecto NCC Salud del Noticiero Científico Cultural Iberoamericano. Esfuerzos de diversas latitudes del mundo iberoamericano, incluso en la televisión de habla hispana más poderosa y de más renombre, que es Radio y Televisión Española, que transmite desde hace más de un año, por convenio, el noticiero científico y cultural iberoamericano, que hoy tiene una versión radiofónica, que tiene una sección para hablar de ciencia en texto a través de Plumas NCC, que tiene una versión especializada en salud, que acabamos de anunciar hace algunas semanas el reporte climático, es decir, cómo vamos a hacer la liga entre el conocimiento científico y el cuidado del medio ambiente, específicamente en lo relativo al calentamiento global. Y todo esto es parte y resultado y testimonio de que hemos encontrado a directores y televisoras públicas y productoras de contenidos audiovisuales muy interesadas en la alfabetización científica de la región y en llevar a la pantalla a través del audiovisual lo mejor de la ciencia, la innovación y la cultura. Lo recibió a distancia de manos del director de Expo Pantalla de la revista Pantalla, José Antonio Fernández, y en presencia de los directores de otros importantes canales públicos, como Armando Casas, director de Canal 22, Juan Aguilera, director general de la unidad de televisión de Guanajuato TV4, y el director de Coahuila Radio y Televisión, Jorge Manuel César Gómez, quien también es presidente de la red de medios públicos. José Antonio Fernández, director de Expo Pantalla, destacó la importancia de este tipo de proyectos. Felicitaciones y nuestro reconocimiento porque, pues, un aplauso, el trabajo que se hace con NEC Salud, me parece que es muy importante, nosotros en el reconocimiento lo decimos, es que toda Latinoamérica, toda Iberoamérica se apropie de la ciencia y de la tecnología, que sí estamos muy apropiados con la cultura, es nuestra, pero todos sabemos que la parte científica y tecnológica de pronto pensamos que no es nuestra. Entonces, esta aportación que está haciendo NEC y NEC Salud en lo particular, nos parece muy importante y más, sin duda alguna, en estos tiempos, en estos tiempos que estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo. El maestro Gabriel Torres agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo que se viene realizando desde la televisión pública, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República, como es el caso de Canal 44, de corte universitario, que desde Guadalajara a Jalisco aporta el 70% de la producción de los noticieros científicos y culturales, pese a los retos presupuestales que se enfrentan. Se puede hacer, y lo estamos demostrando todos los que aquí estamos esta noche y muchos que nos hacen falta, que a pesar de las restricciones presupuestales que vienen castigando indebidamente a la televisión pública, la televisión pública sigue respondiendo y sigue respondiendo con creatividad, sigue respondiendo con más y mejor televisión, con menos recursos, incluso en medio de una circunstancia en donde la televisión pública sacó el pecho. Es decir, el modelo de televisión educativa implementado por la pandemia tuvo su asidero en buena parte de las televisoras públicas, como ya se dijo aquí. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.